Las TV de Xiaomi se están abriendo en mitades, literalmente. La mica protectora de la pantalla se está desplegando de la nada, reportan algunos usuarios, y hoy te lo cuento. Así es amigos, algunos usuarios de la gigantesca red social de China, Weibo, están compartiendo estas imágenes. La primera es de un usuario, un micro blogging en la cuenta de Weibo, que ha reportado que su TV de Xiaomi en casa se ha abierto, literalmente, cayendo la parte delantera de la pantalla, esa mica protectora, sin que la TV sea dañada o manipulada. Él sube un video de su cámara de vigilancia, donde una niña está tratando de pegar la pantalla nuevamente a la TV. Lo bueno es que la compañía Xiaomi se puso en contacto de inmediato con él, y al día siguiente ya le repuso con una TV nueva. Sin embargo, este no es un caso único, no es un caso aislado, sino que una semana después, el 31 de mayo, el día de ayer que estoy grabando este video, a otra TV de Xiaomi le está sucediendo lo mismo. La mica protectora de la pantalla también se ha desplegado, cayendo sin esta pantalla ser manipulada de ninguna manera. Ahí ustedes pueden estar viendo las imágenes, cómo es que esta pantalla que está mostrando cámaras de vigilancia, se despliega repentinamente de la nada, sin que nadie esté manipulando esta TV. Sin embargo, para este caso, la atención al cliente de Xiaomi sí ha dado un comunicado, y ha dicho que esto se debe a que la TV ha estado prendida, ha estado en funcionamiento demasiado tiempo. Eso significa que no podemos ver mucho tiempo la TV. ¿Y qué es lo que está pasando con los televisores de Xiaomi? Déjame tú acá abajo en los comentarios qué es lo que piensas. ¿Te comprarías una TV de Xiaomi? Sin embargo, debemos de decir por el bien de Xiaomi que ellos han declarado que son casos bastantes aislados, bastantes raros, que no suele suceder y realmente no suele pasar mucho, pero ahí están estas noticias que no son casos únicos, sino que se están sumando cada vez más. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en este botoncito si quieres más noticias. Nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.